Pero es que la verdad vivir sola sí estresa, estresa muy cañón. A mí, por ejemplo, lo que más miedo me da es que me secuestren. O sea, es un miedo que me da muchísimo y luego digo, imagínense, ¿cómo hacemos las mujeres gordas para cuidarnos a nosotras mismas? O sea, es difícil. Yo digo, imagínate chicas gordas. Las viene persiguiendo alguien en la calle. O sea, de pronto van caminando, porque así caminamos las gordas, ¿no? Si nos han visto es como... Sí, es un poco así, ¿no? Ya luego te caes, te partes la madre y lo que sigue. Pero lo intentas, lo intentas. Pero yo digo, imagínense chicas gordas que las viene persiguiendo un hombre. ¿Saben lo que tienen que hacer si las viene persiguiendo un hombre? Denle gracias a Dios. Ahora, que si ustedes saben que ese hombre las quiere secuestrar, o sea, si lo que quiere ese hombre es secuestrarlas, entonces sí lo que tienen que hacer es correr, pero en chinga. O sea, corra. Ahora, hago esto no para que vean el chiste, ¿no? Sino porque a esta velocidad corro yo. Perdón. Pero corran, corran, o sea, volteen a verlo, corran. Cuando sienten que ya los va a tocar, tírense. Como pandas. Esperen a que venga el tipo y ya que lo tengan enfrente, díganle, ah, ¿me vas a secuestrar? Pues, levántame, puto. Oigan. Si las levanta, páguenle, no sean hijas de la chingada. No, no sean hijas de la chingada, 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 no sean hijas de la chingada. ¡Gracias!